¿Se toman verdades, pequeñas verdades para hacer historias terribles? Ninel Conde saca las uñas ante chisme no like y le pide al público que no crean las cosas que ellos dicen, cosas que según no tengan toda la información que es la correcta y lo que hacen es hablar por hablar. No se dejen engañar por esta gente, no se dejen engañar por verdades y medias. Ninel en este video expresa que al parecer estos programas como chisme no like tienen contacto con su ex Giovanni Medina y bueno eso es lo que ella dice que algunas personas le han pasado esta información. Me han dicho que esos programas de internet están muy en contacto con el papá de mi hijo. Por eso ella cree que Giovanni suelta cualquier tipo de noticia. Además Ninel asegura que Javier como Elisa en algún momento de sus vidas fueron personas que vendieron su cuerpo para pues poder tener algo de lana. En algún momento de su vida vendieron su cuerpo para ganar dinero, que eso no tiene nada de malo. Pero esto no se quedó así y tanto Javier como Elisa les respondieron a las palabras de Ninel. Una de las cosas que dijo Javier es que él ni siquiera ha visto, no se ha cruzado con el ex de Ninel Conde así que ella no puede decir absolutamente nada. Están muy en contacto supuestamente con el papá de mi hijo. Y Elisa asegura que las cosas que ellos han mencionado en el programa las dicen porque sí tienen pruebas de todo, porque ellos indagan antes de salir a hablar cualquier cosa y han mostrado papeles y documentos que prueban todo. Todo lo que hemos dicho te hemos presentado pruebas papeles. Con el señalamiento que hizo Ninel con respecto a que ellos vendían su cuerpo, Javier comentó que ojalá hubiese existido alguien que le comprara su cuerpo, pero que la verdad es que no tuvo tanta suerte y ni un peso le dieron. Ojalá podría haber alguien me hubiera comprado este cuerpo, pero la verdad que no me dieron ni un peso. Y Elisa no cree en nadie, pues retó a Ninel y le pidió que buscara pruebas, por lo menos una sola, donde mostrara que ella de verdad se vendía. Te reto Ninel, preséntame una prueba donde digas que me vendía o algo. Ninel también aseguró que estas personas hacen todo esto, dicen todo esto con una mala actitud, o sea no sale nada positivo de allí. Mientras hacía el video, le preguntaron de por qué Chisme No Like habla tantas cosas de ella. Y Ninel dice que siempre han tratado de hacerle una entrevista y como que no han podido, pues seguro es por eso. Y ya su equipo legal está trabajando al respecto, ya que en Chisme No Like andan diciendo cosas de Ninel, así que por esta parte se están tomando cartas en el asunto. Mientras que en Chisme No Like aseguran que Ninel nunca quiso ser entrevistada y que cuando los veía que ya venían a hacer preguntas se iba corriendo para no tener que verlos. Otra de las cosas que se mencionó en este programa fue referente a la edad de Ninel Conde y que según a ella no le gustó para nada lo que dijeron en Chisme No Like, que si tenía 50, que si tenía 40, bueno en fin, ella sacó hasta su pasaporte para demostrar que su edad era 45 años y lo que pasa es que bueno, en Estados Unidos hubo una confusión, así lo dijo Ninel, cuando le hicieron uno de sus documentos de identificación. Pero en el programa dicen que si de verdad sería una confusión o si ella tuvo que ver algo allí. ¿Qué piensan ustedes? Déjanos saberlo en los comentarios, dale like al video si te gustó, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por llegar hasta el final, nos vemos en un próximo video.